Alerta máxima, plan mafioso a la vista, están preparando el golpe contra Castillo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, miren esta noticia. Vladimiro Montesinos, Poder Judicial, ordena su regreso a la base naval del Callao. Montesinos fue trasladado al penal Ancón 1 en agosto del 2021. En dicha presión se le quitó privilegio que tenía antes como llamar por teléfono o acceder a redes sociales. ¿Cómo se le ocurre al Poder Judicial querer que Montesinos vuelva a la base naval donde no solamente tenía privilegio para llamar, sino que estuvo conspirando contra las elecciones? Él tenía como misión apoyar a Keiko Fujimori usando todos los métodos mafiosos que él conoce. Su objetivo era hacer llamadas a sus cómplices para querer robarse las elecciones. ¿Ustedes escucharon estos blaudabios donde él dice que había que sobornar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? Tenía como misión impedir que Pedro Castillo asuma como presidente. Esta es una mala noticia porque eso pone en peligro la democracia. No me cabe duda de que Keiko Fujimori, si es que Montesinos regresa a la base naval, va a recurrir a él para que use esos mismos métodos mafiosos para querer conspirar contra el gobierno de Pedro Castillo. Estoy seguro que lo va a hacer porque el fujimorismo y el montesinismo siempre han ido de la mano. La mejor prueba de ellos son los blaudabios. Nunca rompió Keiko Fujimori como Montesinos y el ministro de Justicia, Félix Chelo, debería pronunciarse en contra de esta medida que ha dictaminado el Poder Judicial. Pedro Castillo no puede permitir que ese delincuente de los Montesinos regrese a la base naval. Eso pone en peligro la democracia del país y es hora de que el presidente se pronuncie frente a este despropósito del Poder Judicial. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal.